Alin Urquides Torres, hijo del hombre agredido en el interior de un expendio de cerveza para robarlo, logró identificar a los ladrones a través de las redes sociales de Hermosillo. Bajo el ofrecimiento de una recompensa de 2.000 pesos a quien proporcionara información sobre la identidad de los delincuentes, se estableció la identidad de uno de ellos de apodo El Memín, con domicilio en la colonia Nuevo Hermosillo. Como se informó con oportunidad el sábado pasado, casi al filo de la medianoche, fue asaltado el expendio de cerveza Frente Frío ubicado sobre Boulevard Soledad, muy cerca de la calle Quinta Mayor. Un hombre de 58 años de edad, que en esos momentos estaba encargado del expendio, tenía problemas para cerrar las cortinas metálicas, lo que fue provisado por los dos ladrones. En la versión de mi papá se acerca en el y dice, oye, nos van a necesitar esa pedida, ya hablamos de las 12, pues ya supuestamente debe estar cerrado, pero no podía bajar la cortina. Y así como se ven en buenas primeras, no puedo, le dice, sobre eso, es como ya saben los hechos. Decidieron publicar la grabación de la videocámara en redes sociales y si hubo respuesta ahora después. Sí, de hecho mucha gente, debo agradecer a la gente, mucha gente, o sea, dieron mucha información. Incluso, debo decir así, algunos conocidos o familiares, este, dijeron, él es. Ahora pide a la policía y logre su captura lo más pronto posible, ya que fue amenazado con hacerles daños a él y a sus familiares. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.